La comunidad de El Cadellal decidió cerrar una vía entre la carrera 13A y calle 1 y 2 en el barrio Cadellal, según ellas, porque no se ha pavimentado. Esta medida de protesta se da luego de que se realizara el cambio de red de alcantarillado por parte del acueducto de Popayán. Ellos dicen que han enviado cartas y han insistido para que sea pavimentada, pero hasta el momento no se ha podido realizar. Estamos en la vía Noticias y siempre con las notas de la comunidad. Nos hemos ubicado donde hicieron la invitación a la vía Noticias, aquí en la carrera 13A, entre calles 1 y 2, barrio Cadellal, porque la comunidad reclama la pavimentación de esta calle que ya lleva muchos años y desde hace 1 aproximadamente decidieron cerrarla porque no se ha pavimentado para evitar el deterioro de las viviendas. Don Carlos Campo, bienvenido y cuéntenos de esta situación que ustedes tuvieron que cerrar la calle. Sí, señor. Muy buenos días para todos. La cuadra decidió cerrar la calle hace más o menos más de un año, pues por el objetivo de que ya lleva más de 20 años sin pavimentar. Y hasta ahora no han hecho nada en este momento. Entonces estamos esperando a ver si ahora con esta cuestión de las elecciones, a ver si se ponen las manos en el pecho y tratan de pavimentar la calle. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué les dijeron en la administración? ¿Por qué se paró el proyecto que estaba de pavimentación de esta calle? Pues lo que dicen allá es que ya está listo, que ya están todos los documentos para hacerse, pero pues en realidad solamente lo hablan. No lo hacen sino hablando que ya está, pero no lo hacen en la práctica. Y la gente ya está cansada aquí, pues de estar con esta calle deteriorada y la necesitamos para que todo transite, todo el mundo esté bien en esta calle. ¿Cómo es vivir en medio de esta calle tan deteriorada? ¿Las familias qué tienen que enfrentar día a día? Pues las familias aquí en este momento, pues hay mucha gente que tenía negocios dentro de las casas y pues de eso subsistía, pues para su bien comer y todas esas cosas, pagar sus arrendos. Pero resulta que ahorita pues ya no transita nadie por aquí y la gente, todos los negocios, los negocios que habían por aquí, pues se han quebrado, ¿no? No tienen, se han ido la gente y ha perjudicado mucho en ese punto. Y hay veces utilizan la calle, pues para la gente, los delincuentes, pasar por acá robando. Entonces le tocó que colocar unas cámaras privadas a la calle para darse cuenta de qué personajes pasan por estos lados. Pero implica mucha inseguridad. ¿La salud les ha afectado por la cantidad de polvo que genera el mal estado de esta vida? Sí, claro. En este momento, como hubo un poco de verano, siempre que vendría, pues el polvo es a día. Todas las casas, si tú entras a cualquier casa, hay mucho polvo, hay mucho polvo porque el viento levanta hasta el segundo, tercer piso de algunas casas que hay. Esa fue una de las razones por las que las llevó a cerrar ustedes en cada una de las esquinas, la calle, para evitar el tránsito de vehículos, ya que generaban el polvo en verano y en invierno, pues mucho lodo. Sí, exactamente, pues se cerró con eso, porque pasan los carros y cuando pasaban los carros pequeños, pasaban a mucha velocidad. Y eso hacía, pues, de que como está todo lleno de polvo, pues había más polvo. Y en invierno, pues, es puro barro, es puro barro. ¿Ustedes, don Carlos, no abrirán esta calle, de acuerdo a lo que han manifestado la comunidad, hasta que no se la pavimenten? Pues sí, eso es lo que se ha concretado en este momento, porque se necesita que esta calle la pavimente, pues, más que todo, hagámoslo por antigüedad, 20 años y pavimentar esta calle, pues, eso es, no sé, qué pasa con Popayán, con la ciudad de Popayán, un barrio central que tiene que decir a muchos turistas que pasa por aquí, por aquí entra mucho holandés en cuestiones de Semana Santa y todo eso. Y resulta que, pues, se llevan una idea, pues, no sé, pues, horrible, porque las calles dicen mucho qué decir de una ciudad, y sobre todo esta ciudad, que es una ciudad histórica. Y que la gente viene de Europa a mirar la ciudad histórica y ver esas calles, pues, da como pena, porque realmente estamos en el centro. Venga, le pregunto, don Carlos, ¿por aquí las redes de alcantarillado las cambiaron ya? Sí, las redes de alcantarillado ya están cambiadas, ya están hace tiempo listas y también se cerró porque las tractomulas querían pasar por acá y se cerró esa vía precisamente para que no fueran a dañar esas redes que ya se ha cambiado.